Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este sábado para hablar de política con temas muy interesantes. La verdad es que la agenda nacional está cada vez más difícil de entender, pero para eso tratamos en esta mesa de desmenuzar los temas, para compartirlo con usted y que nos quede a todos un poquito más claro. Carmen Larrieta, buenas noches. Hola. ¿De qué se trata esto de la vida política nacional? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenas noches. Bienvenidos todos. Bienvenido, Juan Manuel Sepúlveda. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias. Saludos para la mesa y para quienes nos ven en sus domicilios. Gracias, Juan. Pues yo iba a empezar la mesa confesando que para mí es cada vez más difícil entender cómo en un momento tan importante para el país como es la aprobación de las leyes secundarias, de las reformas constitucionales que se hicieron el año pasado, se puede someter a la votación de una comisión un dictamen realizado por el presidente de una comisión que es panista, que es Javier Lozano, y que el pan lo desconozca. Me parece que tratar de entender eso para quien nos ve y nos escuche en su casa es no solo interesante, sino necesario. ¿Qué está sucediendo? Y cómo la vida interna de los partidos políticos, en particular la que hoy estamos viendo en el pan, pues está alterando mucho de este proceso legislativo. Los intereses también, ¿no? Las variables políticas están, Juan, más que nunca en la licuadora legislativa que tenemos por periodo ordinario, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues vaya preocupante porque desafortunadamente seguimos viendo una clase política que atiende a intereses personales o de grupo o de conveniencia, vamos a llamarle así, donde en el ánimo de golpearse, por ejemplo, en el caso de Acción Nacional, pues no dudan en hacer un dengue de este tamaño, que pues es verdaderamente grave, ¿no? Por otro lado, la ocurrencia o el cinismo con que el presidente de la comisión maneja un proyecto que no consensa con nadie, que no socializa con nadie, que bueno, este no es problema nada más del presidente de la comisión. Yo creo que en general, en los temas que estamos debatiendo, como que ya se apuesta a que están aprobados, que como ya se tiene la mayoría simple que se requiere para ganar, como que ya no hace falta que la gente lo entienda, no hace falta socializarlo. Y esto está generando problemas tan graves. Socializarlo no es eficaz, ¿no? Sí, 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 no. ¿Para qué nos metemos en problema? Ni le van a entender. No están a la altura. El ciudadano común no tiene por qué saber de esto. Y además, si ya lo vamos a aprobar, pues adelante. Entonces, el ciudadano común y silvestre, pues nos encontramos en una condición verdaderamente complicada. Hay cosas que a mí me parecen graves. Por ejemplo, cuando se habla de todas estas cuestiones que se planteaban desde el punto de vista seguridad, que tenía que ver con la localización en tiempo real a través de los aparatos, que tendría una utilidad brutal en el caso de los secuestros, por ejemplo. Ya lo metieron en el paquete de encontros, o sea, que ataca a la libertad de expresión y no va a pasar. Además, es muy curioso. Hacen una propuesta y al primer grito dicen, no, pues la quito. Es más, miren, ya la estamos rompiendo y la tiramos a la basura. Bueno, la propuesta fue de tal manera a la ligera que permite que se rompa. Digo yo, perdón, si yo hago una propuesta en una iniciativa de ley, salgo y la defiendo. A ver, señores, se trata de esto. Se trata de que el Estado tenga mayores herramientas para combatir a la delincuencia en el caso particular o para controlar fenómenos tan importantes en la red, de los contenidos en la red de la pederastia. O sea, este mal mundial de la pederastia se está manejando fundamentalmente en las redes sociales. Entonces, digo, yo no creo que no sea posible tener una diferencia entre la libertad de expresión y el hacer trato personal de los pederastas con los menores. O sea, tiene que haber un punto medio, pero, pues desafortunadamente, lo meten en la iniciativa y al primer grito, o sea, avientan la toalla, ¿no? Pero llama la atención, Juan, y tenemos que escuchar tu opinión, Carmen, al respecto, el sigilo. Es decir, ¿por qué un exsecretario del gobierno de Calderón, hoy senador, como Javier Lozano, lleva a la mesa de las comisiones, que, digamos, para quien nos ve y nos escuche en su casa, este era un predictamen, es un documento que todavía se iba a someter al proceso de análisis en comisiones? Todavía no estaba en el pleno, no estaba votación. Y es un dictamen que, dicho por los propios panistas, solo conocía a Lozano y dicen los malquerientes, pues también lo conocía a Televisa. Este sigilo, ¿cómo lo puedes interpretar, Carmen? Pues es que, a fin de cuentas, es el manejo de intereses tanto partidistas como personales. Porque el Partido Accionacional no puede decir, no lo conocía, no lo sabía y lo hizo solo. O sea, digo, no puede tener tanta autonomía un senador. O no se los quiso enseñar porque son del grupo de Madero. Y que, bueno, con la contienda interna que están viviendo, pues todo arrastra y todo suma o todo resta. El problema es, ¿a dónde va a llegar este tipo de aprobaciones, este tipo de leyes secundarias, que la gente no logra entender y que la gente, bueno, se va sobre lo primero que escucha y es, nos van a restringir el Internet, entonces ya no vamos a tener una libertad de expresión, no vamos a poder entrar a redes sociales, nuestros equipos móviles van a ser bloqueados, van a ser localizados. Realmente, lo hablamos al principio, antes de empezar el programa con el licenciado, ¿qué pasa? No hay una información correcta. La gente realmente no sabe de qué se trata una reforma de telecomunicaciones, si es efectivamente a las empresas que se ven beneficiadas con el duopolio que existe y que esas tienen un cierto control con otras cuestiones y que igual llega hasta abajo, pero no en su totalidad, ¿no? O sea, es ese malversación. El otro día, a propósito justo de ese argumento que tú dices de nos van a restringir el Internet, yo decía, bueno, ¿y qué peor restricción de Internet puede haber? El mal servicio. Que el mal servicio, la banda ancha que tenemos... Que no está muy ancha. Es una banda muy delgada. Está a dieta. Y el nivel de inversión que hemos tenido desde 1990 a la fecha, que es, digamos, el de la privatización de teléfonos de México, donde ha habido un actor predominante como Carlos Slim y Grupo Carso, que hoy además, paradójicamente, de veras es para Ripley, es defendido por la izquierda. Es decir, creo que es el único país en el mundo en el que el hombre más rico, el capitalismo hecho persona, es el hombre del monópolis, lo defiende el interés más, entre comillas, progresista. De veras, este país nos recuerda todos los días que aquí cada quien interpreta un rol y no dice ser quién es. Es, por ejemplo, ver a Carlos Slim defendido por Manuel Bartlett. Ah, bueno, es que ahí es cuando se quedan las proporciones, ¿no? Si eso lo hubiéramos sabido en 1990, las posiciones que hoy iban a jugar en el 2014, yo creo que de verdad nadie, ni el mejor hechicero, hubiera podido vislumbrar eso en una bola de cristal. Si les parece bien, vamos a ver lo que han dicho los coordinadores parlamentarios y el presidente de la República sobre la ley de telecomunicaciones y este difícil proceso de discusión y aprobación. Vamos a verlo y regresamos. De ninguna manera se va a censurar o a restringir el acceso a Internet. De ninguna manera. No hay nada más falso que eso. Desde luego esta ley no trae nada en su contenido que pueda coartar la libertad de expresión. Y haremos todas las adecuaciones que sean necesarias para que no se desvirtúe en ningún momento este debate y que se pretenda decir que se quiere censurar o restringir el acceso a Internet. Esto es falso. Lo reitero, esto es falso. Es convicción del gobierno de la República y de los grupos parlamentarios del PRI y del Verde Ecologista garantizar la libertad de expresión, el libre acceso a Internet. El gobierno de la República manifiesta de forma enfática, como lo ha hecho el señor senador Emilio Gamboa, un absoluto respeto a la libertad de expresión, derecho fundamental consagrado en el artículo sexto de la Constitución y llevaremos a cabo las acciones que sean necesarias para hacer valer este derecho a todos los mexicanos. Hay una obligación constitucional para dotar a los hogares, al 70% de los hogares mexicanos en esta administración de Internet. Fue claro el secretario de comunicaciones en el que, por supuesto, que lo que se busca es el beneficio de la población y, por supuesto, no lastimar la libertad y las alternativas que se tienen hoy en nuestro país y en todo el mundo. Así que yo estoy convencido, estoy seguro que se va a lograr una buena ley reglamentaria y que se va a lograr el fin fundamental de una reforma constitucional en la materia. La reforma de telecomunicaciones es clave para elevar la competitividad de nuestra economía. En la actualidad las telecomunicaciones son un insumo estratégico y nuestros emprendedores deben tener acceso a ellas con calidad y tarifas competitivas a nivel internacional. Ese es precisamente el compromiso del gobierno de la República y estoy seguro de que también lo comparten los legisladores que actualmente están trabajando en las leyes secundarias de esta reforma. En el caso del tema energético, sí de plano, como no ha llegado la iniciativa y no sabemos a cuál de las dos cámaras vaya a ser turnado, tuvimos un preacuerdo que, por supuesto, llevaremos a los grupos parlamentarios de que entre el 15 y el 30 de junio podríamos llevar a cabo uno o varios periodos extraordinarios o sesiones extraordinarias para resolver estos temas que no hemos podido resolver en el periodo ordinario. Y bueno, hay toda la voluntad de los diputados y senadores para poder resolver estos temas y bueno, hemos tratado de hacer una ruta crítica que nos permita ir desahogando cada uno de estos temas. Con lo cual, acordamos en la Cámara de Senadores, pues entrar de lleno a los temas que tenemos pendientes, la reforma en competencia, el tema de nombramientos del IFAI y el tema de la reforma político-electoral para entrar de lleno a trabajar con las demás fuerzas políticas. ¿Usted entendió? Nosotros tampoco. Eso es lo que constantemente le está pasando al ciudadano en este ir y venir legislativo. Es decir, yo trato de recopilar lo que dicen los actores políticos, pero es verdaderamente complicado cuando sabemos que hay dos intereses muy grandes que son la televisión en la persona moral de Televisa y de Televisión Azteca y por el otro lado, un monopolio acostumbrado a sus privilegios como el de Carlos Slim. Pero volvemos con ese tema. Si les parece bien, vamos a ir a un corte y regresamos con este tema. Así es, vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Regresamos.